¿Qué es la entrega de vehículos de carabineros a la Comuna de la Región de O'Higgins? ¿Qué es la entrega de carabineros a la Comuna de la Región de O'Higgins? Que son útiles para carabineros, pero sobre todo permiten mejorar la seguridad de la población, permiten hacer rondas preventivas, permiten hacer fiscalizaciones, permiten hacer controles. Hay una coordinación muy fluida, rápida con las autoridades gubernamentales y así se han facilitado las cosas para poder llegar a la adquisición de nuevos vehículos. Y estamos trabajando en nuevos proyectos también, tanto a nivel central y también a nivel regional. Que hoy día 33 vehículos de distinto tamaño se han entregado a las fuerzas de orden, me parece clave para dar señales de verdad, concretas, materiales, de que hay apoyo a carabineros. En este caso son inversiones millonarias, aquí hay municipios que van a tener uno, a dos incluso vehículos nuevos. Son vehículos que la gente puede ver, algunos son SUV, otros son vehículos más livianos, pero todos ellos disuaden el delito.